La ciudad de La Ceiba pasa por otra emergencia sanitaria, ya que no hay espacios en los tres cementerios del barrio Mejilla, Inglés y el San Isidro para enterrar a las personas que fallecen y el proceso para adquirir un nuevo terreno va muy lento. Aún seguimos con el proceso de buscar un nuevo cementerio, eso ha sido tardado porque lleva varias implicaciones de instituciones del estado a nivel central y eso ha dificultado que se pueda salir de ellas en un menor tiempo para dar una solución definitiva al mismo. ¿Qué tipo de trámite es? Hay que hacer una georreferenciación por parte del IPE y luego con esa constancia que ellos emiten hay que ir a bienes nacionales para que ellos asignen una persona evaluadora que ponga el valor con el cual se va a poder comprar dicho terreno. Entonces no hemos salido todavía de la georreferenciación. El terreno que la municipalidad está tratando de comprar está ubicado atrás de las instalaciones de la cervecería hondureña y una vez que se logre la georreferenciación, el siguiente paso es darle el valor correcto a través de un evaluador. No tenemos un tiempo, ya llevamos desde marzo, estamos con este proceso solo para salir de una de las instituciones y nos podríamos llevar otros cuatro o cinco meses en la otra institución. Ya en la otra nosotros podemos intervenir un poco más en acelerarlo, pero igual no tenemos un tiempo establecido. Mientras eso llega, Rubén, tenemos bastantes problemas con donde enterrar para la gente principalmente de escasos recursos que la gente con mayor capacidad puede hacer en los cementerios privados, pero para el público común sí hay bastantes problemas. Si ya se muere una persona de escasos recursos no hay donde enterrarla. No hay donde enterrarla. De acuerdo al administrador del cementerio San Isidro, solo en este espacio que estamos viendo, que es denominado como el guindo, es que existen algunos cinco lotes para personas adultas, si hay espacio, para niños recién nacidos. A grosso modo, calculo que tal vez para unas, quizás unas cinco personas adultas, pero también, verdad, que si la medida, por decir así, no da en forma lineal, como tenemos estas tumbas aquí, va a tener que ser de la manera que lo llamamos cruzado, pues, para que al menos se pueda enterrar el cuerpo. Decías tú que para niños recién nacidos sí hay algunos espacios. Sí hay algunos espacios. Estamos hablando de que es un lote de dos de ancho por tres, en algunos casos hasta cuatro pies de ancho. En cámara, Juan Fernando Herrera, quien les informa, Rubén Boni.